Música Mi nombre es Manuel López y soy embajador del Salvador ante la Santa Sede. Desde el año 2010 y estamos haciendo esta actividad coordinada con la Casa Generalicia de la Compañía de Jesús, con la Postulación General de la Compañía de Jesús, con el Colegio Pío Latinoamericano, precisamente para valorizar no solamente la persona sino que la misión pastoral y la misión evangélica que tuvo el Padre Rutilo Grande en el Salvador. Es un mártir, es un siervo de Dios, cuya causa está en proceso de beatificación y estamos a la espera de este resultado del proceso. Es un sacerdote jesuita que entregó su vida por la evangelización de los más necesitados, de los más pobres. Me llamo Pascual Cebollada, soy el Postulador General de la Compañía de Jesús desde hace un año y medio. Trabajo en Roma, tenemos 80 causas y entre ellas la del Padre Rutilo Grande, jesuita asesinado hoy hace 42 años. El legado de Rutilo Grande es un legado precioso porque ha sido un sacerdote, párroco, jesuita, comprometido con el pueblo con el que además él vivió de joven, donde él nació prácticamente, y al mismo tiempo con un deseo grande de que el mensaje del Evangelio fuera a todos, comprometido con los pobres y especialmente con las situaciones de injusticia a las que él denunció y precisamente por estas denuncias, que lo hacía en nombre del Evangelio, le costó la vida. Soy Rodolfo Cardenal, jesuita de la provincia de Centroamérica, vivo en El Salvador. El legado del Padre Rutilo Grande está relacionado con la recepción del Concilio Vaticano II, la Conferencia de Medellín y la Evangelio Inunciante de Pablo VI. Él puso en práctica este magisterio conciliar universal y latinoamericano en el Seminario Central de San Salvador y también en una experiencia de evangelización rural desde una parroquia. y fue ahí donde le asesinaron precisamente por ser coherente con las directrices de Medellín y de Evangelio Inunciante.